Con el fin de aclarar las dudas vocacionales de los futuros universitarios y así también poder mostrar cómo y cuáles son las carreras en el aspecto universitario, la Universidad Santo Tomás, en conjunto con el Departamento de Extensión de esta Casa de Estudios, dieron a conocer a los escolares la Expo Vocación, en donde los alumnos visitaron la Casa de Estudios y pudieron hasta practicar sus posibles futuras carreras. La tercera versión que las instituciones Santo Tomás en Antofagasta realizan para dar un poco objetivos vocacionales a los alumnos que están en terceros y cuartos medios. Idealmente lo que estamos tratando de hacer es dividir por áreas estas acciones para que el alumno tenga un perfil completo de lo que significa estudiar una carrera. Actualmente estamos recibiendo en dos días alrededor de 2.500 alumnos de colegios particulares subvencionados y municipalizados. Enfermería, turismo, kinesiología, gastronomía son algunas de las áreas que visitaron los alumnos de diversos establecimientos educacionales, en donde se les dio privilegio a aprender haciendo. En ese aspecto, la que se llevó todas las miradas, y por qué no decirlo, el apetito, fue la carrera de gastronomía, en donde muchos se mostraron interesados. El recorrido termina con una entretenida actividad en donde los alumnos en el patio central de la Universidad Santo Tomás son regaloneados con bolsas que tienen regalos de esa casa de estudios. Es así como algunos de los futuros universitarios nos dieron su opinión. Súper bueno, me gusta que la universidad se interese por los muchachos que vamos a entrar a la universidad y a un estudio superior. ¿Qué carrera te llama más la atención? Kinesiología y pedagogía en la educación física. ¡Eh, sé bien! ¿Qué carrera te llama más la atención? Psicología. Así que ya lo sabe, el futuro está al alcance de una visita a esta casa de estudio, y así poder tomar la mejor decisión, y la que más le guste, para poder ser, en un futuro muy cercano, un gran profesional. Psicología.